La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, firmó el convenio de colaboración junto a la presidenta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, Araceli Escalante Jasso, y el gobierno del estado, quienes inauguraron el módulo de afiliación digital. El INAPAM, con el cual se expedirán las credenciales para los adultos mayores en Chiapas que accedan a los servicios de promociones y descuentos. Quiero decirle, señor gobernador, que también contamos con el módulo de oportunidades aquí, aquí también afiliamos para oportunidades, que es muy importante que todos cuenten con ese apoyo. Este tipo de convenios también quiero decirle que nos permiten... La delegada federal del INAPAM, Zainia Gil Vázquez, puntualizó que esta ayuda será un gran avance para los miles que habitan en todo el estado, que el transporte es algo muy fundamental en la vida cotidiana. Para eso se implementó este convenio. La firma de este convenio de colaboración con el gobierno del estado nos pone en el camino correcto, puesto que en el paso exitoso por el senado de nuestro hoy gobernador del estado de Chiapas, bajo la sensibilidad y compromiso por los adultos mayores chiapanecos, tuvo a bien reformar de manera importante la ley de las personas adultas mayores, que como instituto nos destina a proteger, asesorar, atender y orientar a estas personas considerándose a partir de los 60 años.